De San Pedro, Tlaquepaque, Tlajumulco de Zúñiga, pero ahora nos vamos hasta el municipio de Guadalajara y es que en un complejo habitacional de la colonia Miravalle, un hombre fue asesinado de un disparo. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes habrían orquestado la agresión. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en un complejo habitacional de Miravalle, en Guadalajara, donde un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado de un disparo. El hecho se registró sobre el cruce de la avenida Artes Plásticas y la calle Antonio de Castro durante los primeros minutos de la madrugada. Recibimos un reporte que mencionaba de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en los cruces de Artes Plásticas Antonio de Castro. Al arribo de la unidad se localizó un masculino de aproximadamente 20 a 25 años, el mismo tirado boca abajo, con un impacto proyectil de arma de fuego en la espalda. Se piden servicios médicos, los cuales corroboran el deceso de este masculino. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, no hay testigos que puedan aportar datos de prueba contundentes sobre él o los orquestadores de la agresión directa que terminó arrebatándole la vida a esta persona. Al arribo de la unidad primer respondiente, en el lugar no se encontraba ningún testigo ocular o alguien que refiriera sobre los hechos ocurridos. Así mismo ya se hicieron las investigaciones correspondientes, no se ha localizado ningún indicio en el lugar. La escena del crimen fue acordonada y resguardada por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes y personal forense trabajaba con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana. Para las máquinas, Fernando Núñez.